No sé por qué esta noche me siento triste Yo siempre vi buscando una solución Pero hoy estoy confundido de mis pensamientos Porque tú me quieres y como te quiero Me he enamorado de ti, me he enamorado de ti, me he enamorado de ti Me he enamorado de ti, me he enamorado de ti, me he enamorado ¿Por qué te has creído que no te quiero? ¿Por qué? Si sabía que era mi sueño ¿Por qué te has marchado sin dar consuelo? ¿Por qué te has creído que no te quiero? ¿Por qué te has creído que no te quiero? ¿Por qué te has creído que no te quiero? ¿Por qué te has creído que no te quiero? Gracias.